Bueno, y días pasados estuvimos desde esta misma pantalla haciendo invitación a la comunidad para que colaboraran con los bomberos con donación de golosinas porque tenían una ardua tarea. Papá Noel, más concretamente, los bomberos prestaron las unidades para que Papá Noel pudiera recorrer distintos sectores de la ciudad y así lo hicieron durante sábado y domingo. Así es, estuvieron recorriendo las calles de Comodoro o Rivadavia. Vemos. La verdad que es muy lindo. Este año pudimos extender el recorrido. Hicimos el Estela Maris también. Gracias a la gente que nos ayudó a correr, que acá está Marcelo conmigo, que él es el responsable de la gente que nos acompañó. Esta es la síntesis de dos meses intensos de trabajo. Bueno, ustedes lo saben porque nos acompañaron. Pudimos hacer 7.000 bolsitas. Veníamos mal, pero anoche, a último momento, apareció ese ángel que trae todo. Así que superamos lo del año pasado, lo que nos puso muy contentos porque nos costó un montón este año. Pero no, es muy lindo verle la cara a los chicos. Es algo... hay que vivirlo. Hay que venir a hacerlo. Es muy bonito. Y bueno, nos llenó el corazón. Nos llenó el corazón ver a los nenes pidiendo la golosina, corriendo atrás nuestro. A los papás que les siguen haciendo creer que existe, porque es lo más lindo ver a los nenes saludando. Y no sé, excelente la compañía porque la verdad que nos acoplamos y... Entre todos ayudamos. Vivimos la emoción de las nenes que te encanta. Nosotros nos vimos re emocionantes. Estamos super contentos de poder colaborar. Ya nos pidieron que en el año que viene igual colaboremos. Así que no, estamos felices de hacer esto. O sea, es un mimo al alma para nosotros igual. Y nada, también acá con Lili, la experiencia fue muy linda, la verdad. ¿Corriste bastante? Me imagino. Sí, corrí bastante. Bueno, todos corrimos un montón. Nos acercamos, fue una experiencia muy, muy linda realmente. Uno lo vivió a full y llegó al corazón. Las sonrisas siempre nos quedan grabadas. Malos muchachos que son voluntarios, los bomberos. Y bueno, la posibilidad que, bueno, a la gente de la comisión y a los jefes, a los jefes de los bomberos, igual que ellos, igual tiene una sonrisa siempre para una criatura. Un montón de cosas. Una muñeca, algo de princesa. Le pedí una muñeca, le pedí una muñeca que habla, que dice mamá todo el día. Y que, y que tiene ropita y muchos vestidos. Y una zapatilla de puti. Y también un, 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 una bici para ella. Quiero una zapatilla de puti también y una botina. Enzo. Enzo, ¿cuántos años tiene? Siete. ¿Qué? ¿Viste Papá Noel? ¿Cuántas bolsitas te dio? ¿Una? Una. ¿Y qué le pediste para Navidad? Eh, un montón de cosas. ¿Y qué? ¿Cuál es la que sí o sí querés que te traiga? Una pileta. Eh, un señor cara de papá, un transformer y me olvidé la última cosa. Tres cosas pedí. ¿Y te portaste bien? ¿Así te los trae? Eh, a veces me porto mal por algunas cosas, pero sí me porto bien. Ah, entonces seguro te los trae. Dale. Me dio caramelos. Me dio caramelos. ¿Te gustó verlo? Eh, sí. ¿Vos ya le habías entregado la cartita para que te traiga regalos a la noche? Eh, sí. ¿Qué le pediste? Eh, una pelota grande y una gallinita. ¿Lo seguiste a papá Noel? Sí, lo seguiste a papá Noel. Todos los años lo sigo. ¿Por el nieto? Y por los tres nietos. Ah. Sí, sí. Traje uno, lo otro tené en casa con mis hijos. Ah, entonces lograron las bolsitas deseadas por todo. Para nosotros y para nosotros. Hoy tenemos bolsitas para la noche, para la bolita de Navidad. No, 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 no. No, no, no.